Hace mucho que me pasa en Matleblanc, hola, hola, buenas, a ver, voy a ir avisando directo por el Discord, por Twitter, creo que ya avisé por Twitter, bueno, yo reaviso por Twitter, que si no, avisaste por Twitter, yo reaviso por Twitter, que si no, la gente se enfada, se enoja, a ver si me está escuchando, yo reaviso, se me está escuchando, perfecto, bueno, vamos por Twitter, y que empiece la fiesta, hey, que pasa que chorros, bienvenidos a otro directo de South Park, este es el tercero, y muy riquino que está el juego, vamos a continuar, hoy voy a centrarme un poco en las misiones, vale, la primera partida fue, quita, la primera partida fue un poco, toma de contacto, que te quites, y ahora, uy, uy, te levantas a, ¡Son de pesque! La caracterización de los personajes, creo que la, cuando te hacías negrito, pues la dificultad aumentaba y tal, eso lo leí luego, porque la verdad es que no me enteré, al principio estaba tan, ¡Ah, South Park! ¡Ah! que ni me fijé en las dificultades, me ha hecho un montón de gracia, pero creo que no cambia en nada la dificultad del juego, no sé, creo que en el siguiente juego sí que cambia, da igual, vamos a centrarnos y vamos a darle caña, a ver, tenemos las misiones, hoy me voy a centrar en misiones, el primer directo fue de, un poco de toma de contacto, el segundo fue explorando todo a saco, y ahora voy a intentar centrarme en Karman, en Karman y en, bueno, en todas las misiones que tengo, porque tengo un montón, así que tenemos el problema de Twig con el tema del café, ¿vale?, que era lo que nos habíamos quedado, que es lo último que me queda de Karman, también estaría ir a casa de Kenny, bueno, esta es la parte de la misión, ¿no?, y ir a la casa de Kenny para preguntarle por la mercancía del café, te spoilearon, bueno, apenas me enteré, no te preocupes, no, no, no te preocupes, es algo que yo me olvido de esas cosas, luego, oh, Dios mío, ¿qué es esto?, ya ni me acordaba que lo me lo habían contado, así que no hay problema, ¿Estás bien si quieres ver un filme? Oh, eso es lo que, no puedes, porque es R y es demasiado masivo para ti, Oh, Dios mío, no hay ventilación aquí, 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 ¿Serán gilipollas el tío?, o sea, no, no, no puedes que parar, ¿Vale? Tengo arco nuevo y porra nueva desde el último episodio, así que vamos a quitarnos estos dos chiquitines en medio, tranquilo, tranquilo, Vamos a darle un kick en las pelotas a este de aquí, patada en las pelotas, ¡Aaah! ¡Ew, no puedo! ¡Por el poder! 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 ¡Aaah! ¡Oh, perdón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, perdón! Me puse con lo de la dificultad y el freno no lo cambié, vale, ahora está mejor, vamos a ver, vamos a atacar al tío este, podría atacarle realmente, pero vamos a probar el arco mongol, ¡Corre, Kino! ¡Madre mía! Yo no se les ocurra vosotros, hay otra claridad, sin tener paz y de la scuola no estamos en win . на pero se por esa parte usan pero sí fue. Sí, sí, sí hemos visto que esyonda. Bueno, sí,3 sí, en serio, tiene queickets encontrar Gayle Silve. Sí, sí, sí sí, sí, sí tenemos que observar mi seguridad planeada, ley-duncionada para entrar. Vale, esta es una de esas pelis de... ¿Tú hippie? Vale, tengo que subirlo por aquí. El clásico re-re-re-re-re-le de Star Wars The Empire. En esta versión, la palabra Wookiee ha sido cambiada a hair-challenged y... ...y la palabra Wookiee. ¿Te gustaría jugar alguna vez The Talos Principal? ¿Ya lo jugaste, XD? ¿Para que entiende todo algo con la voz de este? ¿Te gustaría jugar alguna vez The Talos Principal? ¿Ya lo jugaste? ¿No? ¿No lo he jugado? ¿No lo he jugado? ¿Es increíble ser inmaterial como yo y no inmaterial como yo? ¡Vamos a la derecha! ¡Es el clásico re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re! En general, ¿no? Ahora en área. Ah, por ellos. Es que mola un montón, porque no solo deja ser uno descapacitado... ...sino que encima le suele un montonazo. ¡Ah! ¡Dejadme pasar! Vale, osea que tengo que... ¡Au! Osea, en lugar de entrar por abajo... ...es que no hay manera de subir hasta ahí. Si tengo que venir a otra hora en la que haya menos gente, o... ...hay alguna forma de... Igual si le derramo el... ...pues es que... ¡Hey! ¡Estoy viendo esto! ¡Que sí, que sí! ¡Oh, vale! Mira, por aquí. Ajá. No veía ese asiento roto de atrás. ¡Ajá! Dios mío, la peli, ¿vale? Vale, gafas de sol... Este es un taco, tío. Es que es un puñetero taco. Osea, espera. Necesito poner un taco en el chat. Un emoticono de los tacos que tenemos. Mini taco. Baby taco. Es un puñetero taco. Es maravilloso que la porción de resurrección sea un taco. Se la pasa así por la nariz y el tío le se levanta. ¡Oh, Dios mío, un taco! ¡Taco resucitador! O sea, el presidente es un taco. Y un Oscar. ¿Quién importa? ¡Va en junio algo! Vale, nada más por aquí, ¿no? ¿Esa madre no es un taco? ¿Y entonces qué es? Rob Schneider es un acto muy popular comédico. ¿Qué es esa madre, güey? No, no, no. Hasta que un día, se acercó a través de cinco ruedas. Y su vida ha cambiado para siempre. ¡Está quieto! Ahora, está compartiendo su cuerpo con un abogado de ocho años. Y no es un abogado que yo corriendo. ¡Ese es un abogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni esa cosa del Taco Bell, ni ese emoticono! Que es un burrito, pero al menos no es Taco Bell. ¿Es una quesadilla? Pero vamos a ver si pone ahí taco. Yo... Si pone taco, yo voy a muerte con él, ¿sabes? Espera, ¿dónde estaría? Eh... Inventario... ¿Quién está...? No, sí, era una poción, ¿verdad? Era un consumible. Sí, mira, aquí está. Vale, no, no pone nada de taco. Ok. No sé por qué. Por un segundo vi que era un taco. Pero no pone nada. No pone... Solo pone poción de resurrección, pero es que... Joder. Es lo que hay. Hola. Por cierto. Antes, cuando cargué, cuando entré en la partida y entré aquí... Que te calles. Que te calles. Que te calles. Que te calles. El tío, o sea, apareció el oso ese aquí a la izquierda, ¿sabes? Me quedé como... What? Ok, bueno, vamos a, vamos a centrarnos en las misiones. Que si no me pierdo. Tenemos que ir a la casa de Kenny. Así que vamos a buscar la casa de Kenny. Ah... Casa de Kenny, casa de Kenny. ¿Dónde está la casa de Kenny? Esta es la casa de Stan. Kyle, si mal no recuerdo, Kenny vivía en un barrio pobre, ¿no? Vivía en una casa pobre. No sé ahora mismo dónde estará la verdad del pobre. Uh, no he revisado... Oh, sí, sí que revisé el mail. Pero no se podía entrar, creo. Creo que vi al padre de Kenny. Eh... Vale, está... Ah, vale, mira, me marca... Vale, está el hombre oso por aquí. Ah, encontrar a Jesús. Ahora puedo ir a la iglesia. Ah, ok, ok. Vale, me marca las misiones destacadas por aquí. De acuerdo. Estaría mayor Jimbo. Ah, esta es para ir a las cloacas. De acuerdo, en teoría ya tengo que ir allí. De acuerdo. Vale, pues mira, si... Ah, mira, esa es la casa de Kenny. Convocar a los... Vale, sí, creo que esta de aquí es la casa de Kenny, ¿verdad? Convocar a los portaestandartes. Vale, hombre oso cerdo también aquí. Vale, pues vamos a hacer las misiones a la izquierda entonces. Ya podemos hacer esta de aquí y luego hacer la de la iglesia y esta y demás. Vale. Me gusta, me gusta. Vale, déjame ir a un... Esto os voy a ir de viaje rápido. ¿Puedo? ¿Puedo ir desde la misma mapa? ¿O puedo...? Tengo que buscar un viaje rápido. Creo que tengo que buscar un viaje rápido, ¿no? Que yo sepa si. Vale. Vale. Creo que hay un viaje rápido aquí... Sí. Perfecto. Ahí ya están las banderitas. Vale. Pues vamos a... La iglesia. Vale. ¡No, Dios mío! ¡Soy muy pesados! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, hamburgues! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso es maldito! ¡Suelvo mi hermosa furia! ¡Eso es maldito! Y podemos dar otra patadilla Realmente no hace falta Vamos a atacar directamente Podría poder atacar a dos objetivos Para eso no es bueno los dardos Que atacaban a varios ¡Oh! Vale, tenía la defensa aumentada Así que tenía que haberle pegado ese con una patadilla En las pelotas Es verdad que se había puesto escudo antes ¡Eso es maldito! ¡Estoy mucho más experiencia ahora! Y ya está Vale, hay que escoger todo Vale, si está lleno, imposible Vale, vamos a buscar a Jesús ¿Estará Jesús ya adentro? ¡Oh! ¡Jesus! ¡Jesus! ¿Por qué te escondes? ¡En serio he hecho... hihihi! ¡Hechadme! ¡Hechadme! La próxima vez que encuentro a mí No se pueda tener fácil ¡Haz encontrado! ¡Haz encontrado! ¡Ok! ¡Estupendo! ¡Vamos a la... Aquí está, en los chavales esos para pelear otro vez! ¡Qué peña! Vale Vamos a buscar a la caza del oso, entonces A ver si podemos hacer algo por aquí Esta mochila creo que ya la había abierto Esto ya estaba ¡Oh! Objetivo de quitar el sensor de hombre, oso, cerdo Objetivo completado, coloco el sensor, medidor Vale, uno puesto y creo que había algunos más, ¿verdad? Vale ¡Oh! ¿En serio? Lo siento, ya tengo amigos ¿Dónde estaban los emos? A ver si ahora me puedo disfrazar y podemos hacernos pasar por uno Vale, nada más por aquí, ¿no? No Ok, a ver ¿Qué podemos volvernos que sea emo? Inventario Vamos a empezar por la peluca, ¿vale? Creo que la de la elección de los ochentas, pero creo que había algún casco o algo así que pudiera ponerme que pasara A él, a él, a la máscara de gas Bueno, supongo que da igual el casco, ¿no? Perspicacia Señor con armas, señor con armadura, recuerdo de la senda del guerrero Vale, si es rollo guerrero, no creo que sea muy emo, sinceramente Esto tampoco ¿Casco guerrero siendo emo? Es un poco extraño, bro Eh, quieto, que me voy a ir, no A ver Había un... Ah, aquí está, peluca emo Vale Luego estaría Gafas, no creo que ninguna es gafas Deportivas No Pero sí que había un maquillaje emo Que era este del debajo de los ojos Que... Aquí está, vale Tepesos, negro Y... Supongo que la barba da igual, ¿no? Rapero, clingon, barba de Hollywood Me inventó Wallis Sí, Carmen, malo Supongo que esto es... O sin barba Vamos a ir sin barba, a ver qué pasa Pues suficientemente emo O tengo que disfrazarme también Y yo se ando a hacer la misión principal Y si no me pierdo Me cuesta un montón Hola Hala Hala Hala, ¿te ha hecho cirugía de plástica? ¿Has hecho cirugía de plástica? Sí, en la nariz Oh, por favor ¿Qué gargada gafas que cambie en esas ropa? Vale Necesito cambiarme la ropa también Ok Eso es un problema Y creo que no tengo más ropa No Vale, pues ya encontraremos más cosas Vale, necesito también ropa Ok Pues vuelvo a volver a ponerme de nuevo La peluca Uy, Dios mío, ¿está mi peluca? ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, era esta, ¿no? La que llevaba Creo que sí, la había puesto negra Vamos a ir con las gafas en 3D Ah, sí, podría ver la peli ¿Qué es lo que hice en la combinación? Venga, ahora King Kong Nadie mismo Vale Vale, misión principal Misión principal Ah, bueno, misión principal Sí, estaba haciendo misiones sin más Vale, ¿qué es lo que tenía que hacer en la iglesia? Ah, aquí Me ponía que cacería mayor con Jimbo Y esa misión ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? Es que hay varias Encuentra... Eh, quieto Encuentra un sitio donde poner tu salchicha mohosa para atraer al perro callejero rabioso Usa un carnicero para vencer a la vaca de la granja Utiliza el queso desagrado para derrotar al ratón pene Y utiliza una naranja sanguina para encontrar y derrotar al murciélago de la fruta super sangre ¡Oh, Dios mío, Dios mío, estás tan hermosa! ¿Suena? ¡Bienvenido! ¡Quieto! 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 ¡Estáguate! Stop Aquí en el tronco Vale, pues vamos a la siguiente misión Espera, ya que estaba... Eh, había una mochila ahí Ya que estaba por aquí No sé si hay una mochila ahí O es mi imaginación Ni idea Vale, si es el... De aumentar la velocidad ¿O será esta mochila? No creo que así Ok Vale, mapa Seguimos Tenemos que ir... ¿Dónde hay otro sitio de misión? Aquí Encontrar a Jesús Vale, para devolver la misión, ¿no? Podríamos ir aquí rápido Aquí no hay... Vale, creo que es en el City Hall O sea que podemos ir aquí Y aquí es subir Si es que se puede subir Ah, lo hacemos aquí Ya está Oh, aquí no hay para... Tiene que haber viajado antes Al viajar rápido Bueno, ya que estoy aquí Entre cuesta también Esperemos hoy or con Jimbo Vale ¡Déjame ahí! ¡Tara! ¡Tara! Ah... 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 Me está ilusionado con el juego Sí, claro... Sí, me lo ha regalado Clave Estoy... Que encantadísimo con el juego Me lo estoy pasando como una nave Con todas las cosillas que tiene Sí, a mí me encanta Esperarlo todo Voy a estar aquí Dándole mil vueltas al juego Hasta ir a... Hasta llegar a... Yo no tengo prisa en ninguna ¡A la iglesia, en la iglesia! Fulmer me dijo que elegí ese lugar. Muy bien, ¿eh? Es un saltito, ¿no? Lo que hay que hacer ahí. Ya saltaré algún día. Si te comes 38.000 posiones de resurrección, te acabas el juego. Los tacos somos poderosos. Ok, es bueno saberlo. ¿Cómo tengo que aprender a subir ahí arriba? Tiene que haber alguna forma de subir a los edificios. ¿Igual desde aquí dentro? ¡Oh, ahora tengo la llave! Ahora tengo la llave del sitio. ¡Hola, buenas! ¿No? ¡Hola! Me van a entrevistar por un piso sobre el narcisismo de joven. ¡No puedo esperar a leer sobre mí! Ok. ¡Uh! ¿Qué hay dentro? ¡Mmm! 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 ¡En el artículo 2! ¡Hm! 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 No puedo llegar estáis hasta el objeto! ... ¡Hm! Hay tantas cosas que tengo que hacer, me encanta. Gatito, ves, está vivo. La otra vez le dejé inconsciente al pobre. Vale. Vamos a ver si puedo... Vale. Le dame un consejo, le ayuda mucho. Consejosidad, un flechazo, un enemigo antes de empezar el combate con un stone. Sí, sí, ya vi en el directo anterior que podía atordir a las ratas y podía pelear luego con ellas. Lo que pasa es que me gusta llegar rápido al sitio y hacer... ¡Pah! Soy un locuero. ¡Puedo! Nada de mal. Estoy en el despacho de la alcaldesa. ¡Madre mía! Estoy loquísimo. Vale. ¡Hey, niño! Quizás nos puedes ayudar con algo. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town. And it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, ¿ok? Chop, chop. ¡Ay, si! ¡Suscríbete al hombre! ¡Ni me enteré, chaval! ¡I'm gonna beat the shit out of you! ¡Sí, sí! ¡Súbete la armadura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ahh! ¡Que tu hola! ¡官ori! Por hacerlo con el... Yo hablo con la música, ¿sabes? Y tardeo demasiado A ver Ah, no puedo Vale, vale, pues rematamos al que está en el suelo y ya está O puedo ir dándole caña a ese y que Barber se cargue a este de aquí Va a ser más efectivo Buah, ok Es que este arco es la hostia Yo quiero la masión principal para que todo esto suba de nivel, supongo Bueno, esto sería ¡Ajá, Merce! No, Thunder, pero ya me entendéis ¡Ajá, Merce! ¡Ajá, Merce! ¡Ajá, Merce! ¡Ajá, Merce! ¡Por el poder del martir! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá, Merce! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Así! ¡No! ¡Increíble! ¡Lo que haces para mí no me olvidaré! No hay que despedirme. A muchos encontrarán a Jesús solo por perderlo después Pero la alma que no abandona su procura probablemente será recompensada con su compañía. Recuerda eso. ¿Has probado el café de Tweak Brothers? Es terrible, pero por alguna razón no puedo parar de beberlo. Le tiro a este pajarito y ya no sé cuánto es lo que hace. Vale, entrémonos, entrémonos en la misión principal. Vamos a ir a la derecha. Eso tendremos que ir. Vamos a ver. Sí, pero no sé qué hacen en las alcantarillas. Todavía no puedo hacer nada allí. Vamos a la misión principal. ¿Qué sería? Supongo. Vale, esta es la de Hombreloso Cerdo. Supongo que es aquí. Esta es la casa de Kenny. Tiene toda la pinta. Sí, casa de Kenny, ok. Ok, vamos. Vamos para allá. Por ahí Kenny, tío. O sea, es... Todas las, mira, todas las casas súper bonitas, súper bien hechas, tal, y Kenny vive aquí, tío. Es como tío, en serio. A ver cómo llego hasta allí, el único Waypoint que tengo rápido sería de aquí, supongo. ¡Oh, rápido, Abatina! Pero si ya lo hace llamándote Jili Boya, así, pero más. Jili Boya, así, pero más. Jili Boya es judío, ¿sabes? Entonces ya sería como... Too much. ¿Cómo puedo ser de servicio? A ver si puedo comprarles más cositas a estos, porque... Hace tiempo que no vengo Vale, garrote Uh, subiría el daño Mola Tengo bastante dinero Podríamos comprar algunas cosas Espera, déjame comprarme mi primero equipo Porque creo que es lo que menos tengo Para una pechera, estaría bien Estaría muy bien una pechera Vamos a comprar esta Este casco No sé si mejor el que tengo Vista previa Oh, qué guay Pobre uno, lo he puesto Vale, supongo que sí Podemos comprarlo también Vale, vamos a vender Toda la basura que tengo aquí Adiós Terrence y Philip Adiós condones Adiós pelos bellos púbicos Y demás cosas asquerosas Ah, vale Estilismo, peluca de mañana Irene la mala Cortinilla de caro en gafas Creo que algunas de estas ya las había comprado No sé si todas Vale, vamos a comprar Un palo de estos Que creo que viene bastante bien Nivel 4 Supongo que es lo que más daño hace Sí Sí Vale El garrote Le puedo dar cosas a Potters Supongo que sí, ¿no? Vale, consumibles No me interesan mucho Los consumibles Ahora mismo Accesorios para armas Añade diseño de electricidad Uh, qué bueno Interesante Son baratos así que los compro Y parches de trajes Estos no puedo usarlos todavía Así que No, no hay Vale Espere A ver el inventario Ah, principal Así no puedes avanzar Si no, no puedes avanzar en las secundarias Tampoco Es lo que me imaginaba Es lo que he visto Que estaba un poco atascado en las secundarias Es por culpa de que Sí, hasta que no Oh, qué puño Oh, yes Ya está Ya puedo llevar monóculo Me falta el El Casco este de copa Y listo Casco del Ku Klux Klan ¿En serio esto es el Ku Klux Klan? Es un casco de De No sé De defensa Iba a decir fútbol americano O algo por el estilo Pero bueno Con una escoba en la cabeza ¿Sabes? O sea De Ku Klux Klan Tiene poco Pero bueno Vamos a poner una armadura Y Ah, ya puedo llevar los druídicos Nah, pero voy a llevar los de combate Ok Y vamos a ponernos de arma Yes Oh, Dios mío Garrote de la aniquilación Oh, Dios santo Y está brillando Sweet Y arco pues Lo más potente Ah Oh, misil rentizador Bien envuelto y guardado En un frigorífico Toda la noche Al conseguir un golpe perfecto Ralentiza el enemigo Daño extra Golpe potente Contra armaduras Qué interesante Sí, pero creo que el arco Sigue haciendo más daño Para que te quede Hace daño de fuego Me pone Pone que el daño es menor O sea que Hace bastante Hace buen daño Y este hace el mismo daño Que el arco realmente Sí, pero El daño de fuego Es importante Vamos a dejarlo así Ok Debo llamarte Alfa elegante Da igual como te llaman Te van a llamar Gilipollas Igualmente Dunchbag Hola buenas ¿Hay nuevas? ¿Estás aquí, dunchbag? Dice que te voy a encontrar Token, Craig y Tweak Que me dejes de llamar Dunchbag GILIPOLLAS 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 Por favor, vuelve a jugar En el juego Será mucho más divertido Que esto Adiós, bro ¿Qué? ¿Quieres que yo Llegué con ti? Ok ¡Esta paladin está listo Para drac remar Me a dar una No sé Y yo No sé Que tenga que llevar A borrarse, compañero Oh, el mapa Bué Ok No, no nada Por aquí, ¿verdad? Que demonios Ork Sí, claro Ork Y mira el Vaya Bien dotado Que está el Ork ¿No? ¡Darnos, Dios! ¡Esta es la casa de Cartman! ¡Esta es la música! ¡No puedes verme! ¡No, no es un niño! ¡Eres un adulto! Bueno, eres menos niño que los niños. Ya me entendéis. Este debería ser uno de los que se estaba escondiendo antes. Por un momento pensé que iba a salir uno de estos que se estaba tocando. Y que venían a cerrar la puerta todo rápido. ¡Ah! ¡Esta es la casa de Stan! ¡No había entrado aquí! ¡Ah! ¡Es el padre de Stan! ¡Oh, por favor, que toque la guitarra! La vez que estaba así en... ¿Por qué no puedes ponerte algo de ropa, tío? La vez que estaba el tío así, se puso a tocar la guitarra. Fue súper épico. Se puso a tocar... ¿Qué es lo que había sido? ¿Algo de Nirvana? ¿O algo de Foo Fighters? No recuerdo que había sido... O Nickelback. No recuerdo que había sido súper épico el episodio brutal. Estamos por aquí. Vale, vamos a revisar la casa de Stan entonces. Vale. Vamos a hacer nuestro ritual. Nuestro ritual habitual. De destruir toda la casa. Bueno, esa parte. Vale. Me he dejado la nevera abierta. Cierra, cierra. Oh, no puedo cerrar la nevera. Oh, lo siento. Madre mía, se le van a descongelar todas las cosas. Me siento mal. Cuidado con ese bastón. Tiene un peligro interesante, eh. Vale, a ver qué cositas tiene Stan aquí. ¿Están? ¿Dónde está Stan? Vale, esta no está en la habitación. Calculadora, pulsera de excusa... ¿Pulsera? De... Excausa de Stan. Genial, porque es que no paro de ver guiños de todos los episodios. ¡Eh! Mira la guitarrita. De cuando jugaron al Guitar Hero. Se le ha roto, pobrecito. No ha caído por aquí, ¿no? No. Platic Horror. Board Games. ¡Am niña! Tengasme. Se le forme en la masa roja de트를. No voy a insultar. Todavía se ha vacilado por aquí. Me me molaría de las cosas. Estoy nunca saliendo. ¡¿Qué...? Nunca saliendo. Nunca saliendo. Nunca saliendo. ¡OOOL! Foto de Wendy Oh, foto de Wendy Oh, barba de barro de Stan Ok, correa Vale Dios Es que, en serio No sé cuántos episodios fueron en la serie, no me acuerdo No me preguntéis en qué episodio era eso Porque yo os digo, vi la serie hace un montón de tiempo Y tengo ganas de volver a verla solo por estar jugando a esto Entonces yo os digo, creo que me la vi entera en su momento Ya cuando hace bastante tiempo Y, buf ¿Quién eres tú? Voy a matar a ti, cerd Uf, menos mal Pensé que tendría que operar contra ella Hostia, la hermana de Stan daba un miedo de cojones Stam, Stam, toma, toma grandes mierdas Tampón de pelo de Cherokee Y me acuerdo eso, me acuerdo muchas cosas sueltas De muchos episodios Me acuerdo eso, en serio Lo del Guitar Hero fue uno de los episodios que más me ha gustado Os lo recomiendo un montón Porque el padre aparte no estaba tocando Aparte el padre no estaba tocando solamente la guitarra de Guitar Hero Y la coña es que ellos, o sea, tocando el Guitar Hero Se convirtieron en estrellas Estrellas del videojuego Pero claro, se volvieron estrellas como si fueran estrellas de verdad De que van a conciertos Y dan tal, tocando la guitarrita del Guitar Hero Que realmente no están tocando, ¿no? Que es la coña Vale, ya hemos hecho nuestro ritual de robar Cagar, duchar Oh, esto es otra habitación Supongo que es el del padre o el de la madre Va, otros colchoncillos Perfecto Un bigotazo Oh, ok Uno de estos de hacer ejercicio Menos mal que no era Es que te esperas lo peor, tío Ya cuando abres cada armario Dices ¿Qué saldrá de aquí? No quiero verlo No quiero saber nada de lo que hay ahí dentro ¿Quién eres tú? Voy a sentirte en tu turno ¡Esta escala tiene que estar aquí! ¡Sharon, hay una caja en la habitación! ¡Oh, mira! Ahí está la guitarra del Guitar Hero Otra guitarra del Guitar Hero Hay alguien sacando nieve aquí a la derecha Túnica de druida Es que cuando empecé me fui a la izquierda Y claro, me salto de estos edificios ¡Oh! Vale, esta es la casa de Kyle El judío El puto judío ¡Bienvenido a la vecindaria! ¡No es malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienes desplazado a los gigantes de Frosso! ¡Estoy en todos de ti, héroe! ¡Puedo admirar tu audiencia! ¡Héroe! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Pokémon! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto no es para mí! ¡Esto es para las buenas personas que rentan la casa de la habitación! Sí, sí, tenemos el paquete para Tweet Coffee. ¿Tienes la envidia? Uh, estos doctores de dientes deben cocinar una potencia secreta. Me wonder si es una potencia de salud. Sí, la potencia secreta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Estoy en fuego! ¡Estoy en fuego! ¡Toma una nota! Hey, no es el niño usual que toma el paquete, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Es un niño! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Soy mejor que la misericordia de los... de los reyes de calentidad! ¿Me vas a arrastrar o qué? ¿Me vas a arrastrar o qué? Sí, voy a arrastrarte ahora mismo. Prepárate. ¡Para! 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 ¡Rupe cristales! ¡Hostia! ¡Qué miedo! Me he dado eso. A ver. Vale, ese está en el suelo. Podría dejar a este otro también. Sí, vamos a dar una patadilla a este también. Afuera. Vale, no voy a usar al profesor todavía. Lo tenía por ahí. Tengo tu vuelta, yo. Tengo tu vuelta, yo. Tengo tu vuelta, yo. ¿La mujer es inmune en la patada en los huevos? No. No se inmune. Esa zona también duele si te dan una patada. Aunque seas mujer. No hay discriminación de género aquí, Hayabusa. ¿Vas a pensar que estuvimos demasiado harto en ellos? Aquí se... Aquí se les reparte hostias a todos por igual. Estos chicos pueden ser santos. Sí, hasta a las ratas les hace efecto una patada en los cojones. Así que imagínate. Dinero... Pues nada, supongo que... ¡Levántate y dame la poción! ¡Ah, shit! Supongo que tendré que apagar eso primero. O puedo llegar desde arriba, quizá. ¡Quita! Fríamente calculado. Espera. ¿Puede ser el cristal? ¡Ah, aquí está! Perfecto. Esto es lo que queríamos y ahora... Esto de aquí. Comiseta de tirantes. Ok, esto no se ve muy emo, así que no creo que me sirva para... ¿Ya ha apagado la máquina? Ah, ya ha apagado el fuego para salir. De acuerdo. Ok. Madre mía la casa de Kenny, chaval. Lo que tenían aquí. Vale. Otro vagabundo... ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! Le he pegado yo primero, ¿verdad? ¡Oh, chaval! ¡Ahí los vagabundos! ¡Ahí los vagabundos! ¡Buah! ¡Que de vida tiene! ¡Dios! ¡Para la cámara de vidas! ¡Estoy perdona! ¡Que se se te preocupa! ¡Me desculpado! ¡Que si se te preocupa! ¡Vale, vamos a hacerle arder un poco! ¡Tiene un montonazo de vida, eh! ¡Vale! No puedo hacer nada más, así que vamos a darle martillazos. ¡Pero que sea listo! ¡Con la fuerza del arma! ¡Sabe que el arma no ha soltado nada, pero me gusta! ¡Pero que sea listo! ¡Pero que sea listo! ¿Y si simplemente haces amigos en vez? ¡Me obligas! ¡Me obligas! ¡Me obligas! ¡Para ver si funciona! ¡Lo siento, pequeñín! ¡Yupi! Tiene un montón de vida el perro y el vagabundo, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, el coche supongo que de Kenny Tiene una geringuilla insignia manchada de mierda Peluca despeinada Oh, hay una... Hay un cofre allá arriba, supongo que debo llegar de alguna manera ¡Hasta abajo! ¡Danger! Vale, otra vez más ratas Supongo que aún no puedo espantar hasta que no tenga un arma especial No puedo desbloquear esos sitios, ¿se acuerdan? De alguna forma tienen que limitarte el movimiento por el mapa ¿Para eso de allí? Seguro que no se puede hablar Alfa, es una persona que se me va a matar Es lo que hay, no, a ver Yo estoy defendiéndome, ¿vale? Si ellos no me atacasen, yo no les atacaría Y a ese perro no le hubiese atacado Pero ha venido directo a mi cara, ¿sabes? A matarme, o sea No venía con tonterías Igual hay unas escaleras por aquí para subir Y no las he visto Sí, hay unas escaleras ahí, vale O no Sí que hay, sí Estaba de un tramo en coger las otras cosas que no lo había visto ¡Garrote sangriento! Esto me habría venido bien hace mucho tiempo Oh, ¿qué es esto? Ah, vale, he colocado Ok, mira, eso es lo bueno de haber tenido la misión ya Que voy colocando los objetos para Todas las ratas, ¿sabes? Que nos ha dado El tío este Jimbo se llama, creo Vale Vale Pues vamos, ahora ya tenemos la misión de Kenny completada ¡Ugh! ¿Puedo entrar a la casa de Kenny ahora? Oh, ¿puedo entrar a la casa de Kenny? Oh, dios mio ¡No sé si eres bonito! Bueno, ya tenemos que salirte a la casa de Kenny ¡No te voy a ayudar! ¡Wow! ¡Entonces estás en el tren! ¡No te vas a ayudar a eso! ¡Pues no te gustaría ver aquí! Así que realmente te daré este especial especialista de Madre ¿Canada presents a la Madre? ¡Hey! ¡Eres nuevo niño! ¡Mi sista de princesa me llamó a ti! ¡No te parece ser decimático! Perdón por escuchar a los emprendedores. Normalmente son divertidos y energéticos. ¡Suscríbete al canal! Dejarme por el fridge. ¡No puedo dejarlo! del otro mundo. Nada demasiado horrible, espero. Kenny, por favor, dinero, globo de agua, carnet de socio del club de las NASCAR y collar de amiguísimos. Lo de la concha no me acuerdo de nada. Pregnante no more. ¿El traje de la muerte puede ser? Pero azul. Una bicicleta con una rueda rota. Dios. Kenny ha escrito ahí con una mujer, ¿sabes? ¡Oh! ¡Skate! ¡Vaya, pedazo de cofre! ¡Majillas son rosadas! Caballo de juguete y anillo de pureza. ¡Oh! El anillo. Gafas de ataúd. ¡Oh, Dios mío! Esto para los Imos debe venir bien, ¿no? Hombre de Alabama. Steward. Red Poison. Dios, parece de todo menos Red Poison. Ok. Bueno, Kenny ahora mismo es una princesa, así que... Alfa robándole a los pobres, ya ves. Eso es peor que todo lo demás. Que dejes de ver esa mierda. Sal a la calle a divertirte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando conseguirle Stick of Truth para que no... ¿Será esta la Stick of Verdad? ¡Oush Grace! ¡Oh! Si es que este Germany Estamos intentando salvar el universo. ¡Oh! ¡iten el universo! ¡ lo The W 220emi ¡Oh! ¡Estoy precibada! ¡ onder por el esto! ¡Oh! Esto está funcionando. ¡Oph! ¡Auph! Dios, que de arma dura, chaval. Guau. Uf, esos que se caen. Vale, queda el arquerito. Si, creo que lo voy a pegar normal. ¡Vamos, Nuked! ¡Vamos a mostrarles lo que podemos hacer! ¡Vale, ya está! ¡Ya tiene de todo el tío! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima, YouTube, eh! ¡Vamos, Nuked! ¡Y eso fue muy fácil! Charrota... Vale, pues ya tenemos entonces lo del café. Vamos a ir allí. Este de aquí. ¿Te has salvado el poderoso Frost? Continuo de admirar tu genialidad. ¡Es divertido! ¡Vamos, Nuked! ¡Vamos, Nuked! ¡Vamos, Nuked! ¡Vamos, Nuked! ¡Vamos, Nuked! ¡Va a ser parte ni de aquí! ¡Nuked! ¡Ah, no hay niñez! ¡Tamir! ¡Vamos! ¡Vamos, Nuked! ¡Y de aquí no hay niñez! El anuncio El anuncio de café Este tío siempre que hablaba Ha anunciado el café, no se como lo hacía Misión completada, café caliente Llave de Twig Bien Llave del alijo del maestro cafetero Espera, eso significa que podemos abrir algo aquí El alijo Guantes de fraile, túnica de fraile Dinero, gafas de montura redonda De Harry Potter Bien Ok, pues vamos a hablar con Kerman En teoría, ya tratamos todo En teoría, ya tratamos todo Esta compra cualifica a ti como un amigo de TweetCoffee online Como amigo de TweetCoffee Recibamos correos e-mails de casa Y luego vendremos tu información a los spammers locales Claro, podríamos vender algo a uno de los grandes spammers nacionales Lo que te da a ese lado, necesitas estar focused en la escuela Ok Perfecto ¿Qué? 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 Carmen Carmen sigue aquí, ¿verdad? Pues estoy en un waypoint, directo por allá. ¡Alfa, te faltaron una de las encinas al armas! ¡Es cierto! ¡Bien de trabajo, Dishbag! Ahora todos mis hombres están aquí y están listos para luchar... Espera un minuto. ¿Dónde está Feldspar? ¿Dónde está mi Lv. 12? Eh, sí, ¿dónde está Craig? Está en detención. ¿Qué? ¡Se ha dejado el principal, así que está en detención de nuevo! ¡Oh, Dios mío! Si se han cerrado a nuestro Lv. en detención, no tenemos esperanza de volver a la verdad. Tenemos que romperlo. ¡No, no, hombre! La vez que nos rompamos a Craig fuera de detención, todos nos hicimos en problemas. Llegarse en problemas es un riesgo que Dishbag está dispuesto a tomar. Tienes que romper a nuestro Lv, Dishbag. Pero no te preocupes, no te dejaré de ir preparado. Voy a enseñarte a ti cómo usar la magia. Me encuentro en la barrera de entrenamiento. Es hora de aprender. ¡Dragonshot! ¡Ah! Espero que se hagan un buen horno. Alarma del bonificador. 10 de daño. 5 de asqueo. Hacer un ataque perfecto. Uno de sangrado, el otro de un ataque perfecto. Hmm. Vamos a ponerlo sangrado. Ya tengo el arco con fuego. Así tenemos un poco de todo. Y... Sí, claro. Si el arco lo tengo con fuego, ya no le meto más, ¿no? ¿O le puedo meter más modificadores? Ah, ¿puede tener más modificadores? A ver si le meto electricidad y fuego? ¡Wow! Ok. Ok, eso es genial. Vale, vale. Y este ya lo tiene. Ok. ¡Sweet! Vale, vale. Perfecto. Pechera, sí, supongo que la que llevo es la mejor. Bueno, la tónica droidica no está mal. 6 de madaduras. Los enemigos que detengo cuerpo a cuerpo reciben hasta 30 de daño. ¿Y esta? Pura 15 pasiones por turno si estás equipado con un arma a dos manos. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sweet! Y los guantes... Nah, siguen siendo... Menor. Ok. Y lo malo es que, claro, no puedo mirar el equipo de Butters, ¿verdad? O sea, eso no lo puedo editar. Solamente mi inventario. Sí. No puedo ver el equipo del resto de los chicos. Vale, vale. Es interesante saberlo. Ok. Tienen un gato ahí metido. Bienvenidos a nuestra base. Todos están bienvenidos aquí. Incluso aquellos con condiciones médicas crónicas. Primero no quería unir al KKK en todo. Pero el Grand Wizard ha hecho unos muy buenos puntos. ¿Qué? ¿Quieres que yo luchar conmigo? Ok. Este paladín está listo para caer sus manos. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡No hay que caer en el aire dentro! ¡Eso es peligroso! ¡Es así como eso! ¡No te quedes caer adentro! ¡Súbalo! ¡Déjalo! ¡Dragón! ¡Ahora tú! ¿Estás listo? ¡Dragón! ¿Claro el micrófono? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Eso es como un dragón! ¡Tienes que dejarlo todo! ¡Es un ruido fuerte! ¡Los te voy a mostrarle una vez más! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Eso es como un dragón! ¡Los debole! ¡Dragón! ¡Suscríbete! ¡Ahora tú! ¿Estás listo? ¡Dragón! ¡Carnade la frecuencia! ¡Osted! ¡Enfríjate! ¡No seas lepido, hermano! ¡Para que lo repara! ¡Estás listo una vez más! ¡Suscríbete! ¡Los debole! ¡Los debole! ¡Dragón! ¡Ahora tú! ¿Estás listo? Dios mío, esto está siendo muy perturbador Find the frequency Hold Hold Man, ok Oh, Dios mío, eso fue increíble Un hombre que podría vivir 100 años y nunca de nuevo mirar un spell tan... boisteroso ¿Podría ser que las profecías sean verdad? ¿Podría ser que el dragonborn ha llegado al final, en nuestra hora de necesidad? Ahora, déjame probar tu habilidad en una verdadera opción Hey, hey Princesa Kenny ¿Puedes venir, Isaac? Shh, no, no, ok Real quick, Princesa Kenny Sir Douchebag wants to show you something Alright, you two Spar Sir Douchebag, show Princesa Kenny the magical powers that I have taught you Ok Oh, lo siento Kenny, lo siento muchísimo That was fucking hilarious That was fucking awesome Oh, ok, good job Sir Douchebag, that was sweet Thanks, Princesa Kenny That's all for now Ok, 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 but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, ok, seriously You have mastered dragon shafts, from now on it will be easier for you I can't wait, so you can leave the treasure I can't wait, oh, no... Oh, fuck, no... Oh, that's all... Oh... Oh, damn... Oh, heyDIES Kenny, will assist you on your quest, Douchebag Now, go get Craig While I rest and relax upon my throne ¡Okay, cedillo! ¿Quiénes me ha quedado? ¡Oh, estoy... ¿Lo estoy cargando? ¡Eso! ¿Esto sería el normal? Esté el cargado, ¿no? Pero no puedo verlo Vale, tengo que mirar Y luego apuntar, ¿no? ¡Ah, Dios mío! Este juego se supera cada segundo que pasa. Cuando creías que no podía ir peor. Y mejora. ¡Hola! Buenas, hasta luego. Déjame probar una cosa. Como habéis dicho antes, es que hiciera lo del baño. Y la verdad es que ni lo probé. ¡Oh, Dios mío! Si se pasa, significa que obtienes un deseo libre. No se puede coger lo del baño, ¿sí? Oh, Dios mío. Sí que se puede. Vale. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Acas de desbloquear al mejor compañero del juego. Kenny. Uno de los mejores. Sí, sí. Sí. ¡Sí, fíjate a la mierda! Perfecto. Bueno, Kenny, compañero... Token. Ya ha salido Culos de Fuego 2. Se ha gastado 250 millones en ella. Ahora será una pasada. Y la gente puede decirle que le gusta. No puedo ponerle un me gusta. No. No puedo conseguir una clienta famosa. No puedo revelar su nombre, pero digamos que es un dinosaurio robot de 90 metros. Ok. ¿Qué? Vale. ¿Puedo cambiar de compañero? O sea, ¿puedo llevar a otro que no sea a este hombre? Cupa Keep. Vamos a ver. Que no sea Butters. ¿Se puede llevar a Kenny? Mola, ¿sabes? ¿Dónde está Kenny? Kenny. Supongo que está en la cabaña. Hola. ¿Ya está? ¿Viene conmigo ya? No. ¡No! ¿Cómo elijo a Kenny? ¿Cómo? O sea, que tengo que ir al grupo. ¿Y elegir lo qué? Ah. Vale, ahí está Kenny. Ahora mismo se sale prohibido. Forbidden. Supongo que aquí no puedo elegirlo porque no pueden sacar a personas. Espera. A ver aquí. Ajá. Ok. Oh, qué guay. Oh, podemos llevar... ¿Podemos llevar a Carmen también luego? ¡Wow! ¡Qué nivelazo! Ok. Vamos a llevar a Kenny. Kenny tiene... Kenny es la doncella más hermosa del reino. O al menos así es como quiere que se le vea. Además de ser capaz de no quedarse muerto mucho tiempo, es un arquero experto y ducho en la magia regia. Puedes pedirle a Kenny que te enseñe sus regios pechos para distraer a los enemigos tanto dentro como fuera del combate. Encantar, besos real, amiguitos peludos y estampiado de unicornios. Ok, elegimos a Kenny. ¡Kenny! ¡Qué guay! Hola, Kenny. Kenny, tengo que decirte algo. Estoy muy fuertemente enamorada de ti. Le estoy mirando a los ojos, aunque no lo parezca. ¡Por la fuerza del dragón, dragónfort! ¡Vamos a ver qué tal pelea Kenny! Bien, misiones. ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Una horita? Madre mía, se va a hacer el tiempo volando. Consigue que Craig escape de su castigo y reclútero para el grupo de Kermen. ¿Para dónde está Craig? Craig... ¡Ep! Déjame ir a una... Un waypoint rápido. ¡Crupa Kip! Bueno, creo que había un waypoint rápido adentro, ¿verdad? He salido para nada. ¡Maldita sea! No pasa nada. Damos una vueltecita. A ver si algo ha cambiado. Y a ver si encontró otro niño. Y ahora es que no. Seguro que hay algún niño por ahí. Aquí ya está el waypoint. O vámonos. Vamos a ver. Tenemos misión aquí. La cacería mayor de Jimbo. Tenemos... Estos son los waypoints. Tenemos que ir aquí. Coloca un sensor hombre cerdo en una veleta. Vamos a ir a colocarlo allí. Que nos queda... Muy afuera de camino, pero bueno. Eso es irrelevante. Vale. ¡Una rata! Vale, este es así. Este mundo es bueno, que antes nos vendió cosas. Espera. A ver si puedo llegar... ¡Eh! Espera, ¿vió un niño ahí arriba? ¡Oh! Hay unos cabroncetes ahí arriba. Va, pero es para pelear. Ya, ya pelearemos. Tengo ganas de ver como... ¿Qué hace Kenny? ¿Podría quitar a las ratas con el super pedo? ¡Oh! Aquí no había estado. ¡Uf! Y mira cómo ponen el... ¡Qué cabrones! Lo ponen con ojitos, ¿sabes? Sí, sí. Con los conojitos. Luego ya verás lo que hacen. ¿Vos a ordeñar a la vaca? ¡Hola señora vaca! Perdón señora vaca. Y que ni se ríe. La madre que lo pare. Vamos a probar el super pedo con las ratas. ¡Oh! ¡Las puedo quitar con el pedo! Ok. Esto ya es otra cosa. Vale, 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 vale. Sweet. Vale, esto está cerrado. Igual podemos subir. Oh, hay un niño ahí, vale. Puedo verlo. Ahora un CT. Espera. Nada más. ¿Podemos subir hasta la parte de más arriba del todo? ¡Wow! Vale, supongo que... Ahí está colocado, perfecto. Vale, vale. O sea que ahora tenemos un montón de caminos nuevos, ¿no? ¿Por dónde ir? Vale, vuelvo con el gore. Ya tenemos todo colocado, perfecto. Déjame hablar con ese niño. ¡Hola! ¡Oh, me encontraste! ¡Oh, me encontraste! ¡Ah, tío, señora vaca! Prohibido empujar a las vacas. Prohibido tumbar a las vacas. Hay un mito que dice que las vacas no se pueden tumbar. O sea, es imposible. Tiene una forma física en la que es imposible tumbarlas. Voy a ver qué por qué. A ver, espera. ¿Qué ha pasado, Glau? Ah, vale. Si has muteado a alguien que... No, no. A ver, vamos a ver. Yo os explico una cosa, ¿vale? Si yo no os pido pistas o si yo no os pido consejos, no me los deis. ¿Vale? O sea, intentar dejarme a mí jugar al juego. Una vez me lo haya pasado y lo haya terminado, entonces ya podéis decirme... Oye, cuando vuelvas a jugar al juego, o te recomiendo que puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Así te da más rápido, más fácil, más equis. Pero mientras lo esté jugando no me digáis nada. Porque a veces... Oh, shit. Vale, eso es un pedazo de lobor. ¿Me ataca? ¿Es agresivo? Hola, lobito. Yo no te quiero hacer daño, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? ¡Oh, Dios mío! ¡No, Kenny, no! ¡No! ¡No! ¡Kenny, lo siento! ¡Malditos lobos! ¡Os voy a reventar! ¿Cómo podéis hacerle eso a una princesa? Ah, el suelo, cabrón. Vamos a ver... Hostia, el arco de Kenny. A ver las habilidades especiales de Kenny. Besos. Dar besos a los enemigos para pillarlos con la guardia baja. El objetivo queda asqueado y... Eh, cautiva a las criaturas del bosque con tu belleza y envíalos a por los enemigos. ¡Lul! Vamos a hacerlo con esta. Menea, L y L. Ok. ¡A por él! ¡Dios mío y santísimo! ¡Ja, ja, ja! Pobre Kenny, está vomitando ya. ¡Oh, ha venido todo el lobo! ¡What the fuck! Vale. Puedo darle... Ah, pero ese nos viene a ayudar o... No, es enemigo, es enemigo. Vale, este está acá ya. Vamos a darle un ataque normal. Espera, ¿puedo atacar a aquel con el flechas? Sí. Y se queda ardiendo el tío. Perfecto. Y está ya hecho polvo. Vale, vamos a atacar con el arco de Kenny y a ver cómo es. Ese debería morir. ¿O no? Sí, vamos a quitarnos a esta de en medio. Corazóncito. Ok. Eso es, muérdeme a mí. Muérdeme a mí, chavalote. Y cayó. Vale. Alfa, no se mete en terreno peligroso, el bosque es del diablo. Vale, vale, no me meto por aquí todavía. Vamos a volver. Que tenemos muchas cosas que hacer aún. ¡Oh, shit! Vale. Claro que ni, claro. Y ahora vamos a usar la otra. Vamos a usar esta ahora. A ver, me han pulsado hasta que aquí me destelle. Vale, lo hice. Vale, tarde un montón. Ok. Vale, se fuera y... Ah, por el otro. Qué grande, Kenny. Vale. ¿Se usa el pedo? Sí, tenía que haber usado el pedo. Da igual, da igual. Vámonos de aquí. Espera, vamos a darle... Vamos a probar el pedo con ese, va. O... Bueno, está dormido, o sea que... Ah, vale, este es el que... Ok. Es uno de los que tumbé. Ya decía yo. ¡Oh, shit! Ok. Oh, shit. Y te van a atacar primero. Madre mía. Pero no ataquís a Kenny. Malditos. Atacadme a mí. Vale. Vamos a usar el super pedo. Ah, no. Pedo dragón. Ah, mana 40. Vale, no se puede usar el super pedo todavía. Hasta que no tenga más mana. Vale, pues vamos a quitarnos a este de en medio. Vale. Y... Kenny puede cambiar de colega. Ah, puedo cambiar en medio del combate. Oh, qué bueno. Por si necesito curar y tal, ¿no? Encantar. Encantar, ¿qué es? Me encantará este, a ver qué pasa. En serio. Ok, Kenny. Muy buena. Vale. Muy buena, Kenny. Sí, señor. Vamos a llamar a los amiguitos del bosque otra vez. Y vamos a mandarlos a por este que tiene un montón de vida. A por él. Dios, atacar a todos. Qué bueno. Dios mío, Kenny. Quítatelo de encima. ¡Quieta, coño! Maldito Joder, lo del pedo, ¿eh? O sea, requiere un montón de maná A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que aquí no está a punto de caer Pero bueno, estos están a punto de caer también Bueno, aquí se tuviera de mover el siguiente golpe fuera para otro Vale, vámonos a irnos de aquí ¡Ya! ¡Ya, Memo! Vale, realmente están dormiditos, ¿no, los lobos? Pues esas eran las zetas Dios mío, ¿dónde me he metido? Joder, había avanzado más de lo que creía Vale, vamos a seguir con las misiones Ya cuando me manden al bosque, ya iré al bosque Así que por ahora, sigamos por aquí También puedo despejar este camino Puedo despejarlo ya, ¿verdad? Tengo que hacer el pedo fuerte para que se vayan ¡Vamos a irnos de aquí! Vale, y sigue siendo... Vale, este es el mismo bosque, creo, en donde estaba, ¿no? Interesante Vale Esperábamos a ir a un waypoint de estos para ir rápido ¡Vamos a irnos de aquí! ¡Vamos a irnos de aquí! Es verdad, este se había abierto por la mitad ¡No me digas! Es verdad, ¿aquí no había asustado yo a alguien? Sí, está cerrado Aquí es donde alguien había estado en pelotas ahí Y era como... oh, Dios mío ¿Puedes mantener un secreto? ¡Eso no puedo! ¡Uso un cerro para vencer a la vaca de granja! ¡Ah, ok! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Te daré un buen precio! Vamos, lo compro, me lo llevo por si acaso, pero creo que no. Porches de los trajes, flomento de botella, cerveza... No son muy caros, así que da igual. Y estilismo, esto ya lo tenía. Sale uno de tal. O sea que sí. Así que no, creo que ropa. Vamos a ver, ¿dónde está el sencerro ese? Para tumbar a la vaca. ¿Es esto de aquí? Lo siento, Kani. ¿Puedo tumbarla de un pedo? ¿De un super pedo? No. Supongo que tengo que usar algo que no tengo todavía. O tengo que conseguirlo igual en la granja, igual cuando la pueda abrir. No hay idea. Cierto, tengo que ir con Algor a terminar su misión, sí. Vamos, vamos por allá. Vamos a ir centrándonos, a ir eliminando misiones. Que estoy haciendo 10 millones de misiones al mismo tiempo. Y esto no puede ser. Focus, focus. Centrémonos. Espera, aquí dentro... Esto era lo del... Sí. Sí, vale. No había nada aquí dentro. Ok. Y sí que sin haber nadie todavía. Vale. Algor estaba al lado del cine, ¿cierto? Estaba por el lado del cine, creo. Aquí está el café. Ahí está. Buen trabajo Júnior Algorian. Con todos los cHola pasos, pueda dar una cética de mi experiencia... ¡Lo tuve! Estas son cimientos del Earns ManBearPick, muy ISS! Segugu再 me. Tengo que poner esta emisión en la base de el Directory ManBearPick. ¡Suscríbete! Estaba tu edad como un millón de años hace. ¡Oh Dios! ¡No hay ventilación aquí! Creo que ya no hay nada más. No sé que esté la casa de Algor por aquí. ¡Nope! Vale, espera. ¿Sí? ¿Es esta de aquí? Hombreoso cerdo. Reúnete con Algor en su base. Vale, creo que voy a ir a la misión de provincia por el primero. Tenemos que rescatar a un chaval. Cacería mayor con Jimbo. Utiliza una naranja sanguina para encontrar y derrotar. Ok. Eso luego. ¿Aquí qué hay que hacer? No, aquí no. Aquí. Vale, cacería mayor. Es que la cacería mayor con Jimbo está por todas partes. Vale. El Padre Mase te sugirió que busques a Jesús otra vez. ¿Otra vez? Vale, vamos a buscar a Jesús otra vez. Aceptemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Queréis pelea? ¿Eh? ¿Queréis pelea? Yo os voy a dar pelea. ¡Venid aquí! ¡La iglesia es mía! ¡Quiero usar el pedo! Ya no sea venido. Ya no. Lo que es para él hmm. Todavía nos lloramos a ellos. Ya, no sé. Y una ¿verdad? ¿Queréis får ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un desnacrador! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Dónde estás, Jesus? ¡Jesús! 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 ¿Estás aquí? ¡Jesús! Como si fuera un niño pequeño. ¡Ah! ¡Bien hecho, mi hijo! Espero que no te pique. Recuerda que siempre estaré en el lado de los que me han encontrado. Puedes llamarme una vez por día con esto, pero no puedo ayudar contra los bosses. Es peligroso. ¡Va a encontrarme de nuevo para otro! ¿Vale? ¿Vale? ¿Podemos invocar a Jis? ¡Ah! ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Qué obsesión tenéis que uno de Alfa está todos ciegos! Y vi la sombra en la pared, pero digo, voy a revisar la habitación igualmente. Estáis muy obsesionados. El día que os vea jugar a vosotros voy a estar todo el rato. Te faltó esto. Te ha saltado esto. Eso de allí tienes que cogerlo. ¡Oye! ¡Eso de allí! ¡Oye! Te voy a estar pinchando con un palo. O sea, un palo y en la punta va a tener caca. Y te voy a estar pinchando con él todo el rato. ¡Oye! ¡Oye! ¡Te has dejado esto atrás! ¡Oye! ¿No has visto eso? ¡Oye! ¿Has visto esto de aquí? ¡Oye! ¡Mira eso! Voy a estar todo el rato así mientras estáis jugando. Espera. No hace falta... Un mensaje de Jesus. ¿En serio? Chicos, el corazón... Espera. Primero el padre. Me alegra que hayas encontrado a Cristo, hijo mío. Mantente siempre alerta. Puedes encontrarle donde menos te lo esperes en momentos de necesidad. Yo una vez lo encontré en la chimenea. Chicos, el corazón es el primer lugar donde todos miran. No me voy a esconder ahí. Un poco de por favor, ¿vale? ¡Eso jamás! Porque jamás me verás a jugar algo. Ya, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Cuando estemos jugando al Overwatch. Y esté ahí contigo. Tienes que dispararle a ese. Tienes uno detrás. Voy a estar ahí todo el rato diciendo. Tienes ese de ahí. Tienes atrás a otro. Vas a morir. Has muerto. ¿Qué pasa? Ahora alfa seré mis videos por conocer a Jesús. Correcto. Tenemos que entrar a salvarle. Falle en el ataque de Kenny. No, no quiero que se le muera. Si los estudiantes se permitan en las comidas hasta mañana, a las 7.30 o la hora de ir. ¡Estás en el de la escuela, no tienes que ser maldito! ¡Hostia! ¡Nunca había un monitor tan cabreado! Ok... Uh... Let's kick him in the balls... Que tal como se le queda mirando... A ver, vamos a fallar en la de Kenny... ¡Kenny, lo siento! ¡Es por la ciencia, vale! ¡Kenny! ¡No, cómo lo siento! ¡Kenny, lo siento! ¡Oficio, oficio, oficio, los monitores de la escalera delito! ¡Oh, Dios! ¡Here they come! ¡They're gonna get you, Craig! ¡You're not getting out of detention! ¡I'll be out of here in 10 minutes! Vale, Kenny está bien. Uff... ¿Estás bien, Kenny? Vale, dice que está bien. Mata al pelopurico pelirrojo Ok Nada por aquí A ver que decís por aquí Hijos de puta He matado a Kenny Intruder alerta Iniciar protocolo de seguridad Ok ¿Qué? Colócate enfrente al fuego para lanzarle un pedo dragón Mueve R hacia delante Vale Ha salido un pedete pequeñito ¡Pedero dragón! ¡Dios! Lo siento chicos Vosotros os lo habéis buscado Espera Hay una... Vale No puedo entrar ahí Vale he quitado la alarma supongo Ok Mejora disponible Voy a joder con la mejora disponible que sí Vamos a ver Terminamos de mejorar la patada en las pelotas ¿verdad? Está siendo la... ¡Oh! ¡Embestida! Carga de cabeza contra un enemigo Reduciendo su armadura a la mitad Eliminando escudos E infligiendo reducción de defensa Esto mola un montón Pero creo que lo de pegarle a las pelotas Y que todos los demás estén atemorizados Aparte de que suene ¿Cómo le hace? ¡Qué cruja! ¡Oh! Ya tengo que ponerme este Sí, por favor ¡Sí! ¡Eso es la fuerza! Vale ¡Oh! Y tengo rasgos Pues joder Vamos a molarnos un rasgo también ¿Qué me iba a poner yo? Había uno que era interesante Donde un rato utilizar objetos corruptivos Hace que tus ataques causen más daño Recibe mucho menos daño cuando estás gravemente herido Tus ataques con armas a distancia Me infligen daño adicional Este mola Este mola un montón Me infligen daño adicional contra Me daño de enemigos ardiendo Cada vez que realices un ataque mágico con tu arma Recuperas algunos pejes Esto mola recuperar pejes con eso Cada vez que realices un ataque mágico con tu arma Recuperas algunos pepes Vale Puedo curarme o restaurar pipis Las ventajas que te alcanzan durante un turno Menos de un normal Infligen más daño a objetivos aturdidos Esto mola Aunque si ya está aturdido, ¿sabes? No hace falta ensañarse El primer ataque que realices con cada combate Inflige daño adicional Esto mola Esto mola mucho Para que la patada en los cojones sea ya definitiva, ¿sabes? Y elimine a uno de ellos Bueno, que la patada en los cojones es más para aturdir, no para eliminar Hazte uno con el vacil Infligen daño adicional contra Y dos Creo que voy a poner lo del daño con arco Está bastante bien Bastante suculento Y magia Vale, tengo el pedo dragón Por ahora no tengo ninguno más Supongo que puedo elegir Es que me encanta la animación O sea, las nalgas ahí Todo verde Y el dragón saliendo Es muy creepy Vale Logro desbloqueado Maestría Oh Vale, por llevar a Por llevar a El golpe en las pelotas al máximo Sweet Me ha hecho daño No vas a entrar a través de esta puerta ¿Está bien? Puedes dejarlo porque yo... Vale, parece que está lleno el niño A ver si es que no se puede abrir la puerta Vale, está cerrado por supuesto Tenemos que entrar por otra parte Esto es genial porque es que... Están todos cubriéndose de nosotros Espera, vean cosas aquí que podía abrir Me las he saltado Vale Vale, esa está cerrada Esta creo que la había abierto ya Sí ¿Y eso de ahí qué es? No se ve Vale, nada por arriba Vale, nada por arriba De acuerdo Ok Puse la forzada Por no olvides limpiar el lado oscuro Oh shit Oh shit Vale, ha tardado Tarde fallé el tiro Oh shit Lo siento Kenny He sido muy lento Vale Vamos a... Bueno, en teoría Tengo 19 Pero no puedo utilizar el pedo Bueno El pedo lo voy a utilizar Contra alguien potente ¿Sabes? Pero en teoría Si tomo una poción de maná En teoría Debería llegar O sea Tengo Hay un máximo Supongo que de alguna forma Tiene que Aumentarla No tengo ni idea Todavía no sé cómo funciona Pero bueno Vamos a darle una patadilla A probar el nuevo Patada en las bolas A ver cómo va Patada en las bolas Dios Ok La turn Vale a ver Cabeza Cabeza En medio de los enemigos Sin En medio de los enemigos En un lugar de abajo Los efectivos Que ha dado Vale Esto es para encantar En medio de colegas Vamos a darle flechazos Aguanta Kenny Vale Otro fuera Otro pelirrojo, fuera El maná es la barra verde Puedes llenarle con objetos Manas la barra verde y solo subes y te tomas una poción De acuerdo Pecas de pelirrojo Dinero, bote Vale, pues supongo que es eso Tendré que tomarme pociones para poder llegar a tirar el gran pedo Vamos, no tengo prisa por tirarme el pedo Vale, tengo que abrir El... La puerta esa Vale Vale, le sacan Ok, ya está Esto no puedo abrirlo Vale, he eliminado una de las luces Solo una Molaría que pudiera subir por ahí ¿What? Me acabo de llamar ¿What? ¿Qué? ¡No, no, no! Que brillante ¡No! Como está brillando Pensaba que podía dispararle o hacer algo Pero... ¡Vamos a seguir por aquí! Una cosa es el maná y otra cosa son los pepes Vale, vale Ya, cuidado ¡Esto es el peper! ¡Esto es el peper! Por aquí tampoco puedo ir, para... ¡Eh! Dinero, bote, tijeras... ¡Ah, por un pelirrojo! ¡Oh, yeah! ¿Me puedo disfrazar de ellos? Quizá me pueda hacer pasar por uno de los pelirrojos. Da igual, me los voy a cargar a todos. Así que me da igual. Vamos a ir por el otro lado. ¿Habrá despertado este de aquí otra vez? Bueno, parece que no. A ver, aquí hay una mochililla, que antes me metí muy rápido por la derecha y no inspeccioné nada. Vale. Y un piso de arriba. Los profesores... ¡Oh, el cocinero! ¡Qué ganas tengo de encontrarme al cocinero! Es genial. El chef. Qué chulo. No puedo romperlo. Vale. Vale, eso se ha cerrado. Vale, no. Pensé que podía ir por aquí, pero... No hace que no hay nada más. De acuerdo. No hay nada más. No hay nada más. Que estoy muy loco. ¡Muy loco! Los voy a reventar a todos. ¡Bueno, no tracos, no! Claro, Kenny, claro. Esto es lo que yo te decía. Espera. Para superar algunos obstáculos necesitas la ayuda de tus compañeros, mantén pulsado LB y selecciona la herramienta, ordenar colega, pulsa LB hasta... Ok, o sea, espera. LB. Vale. Mantén pulsado LT y selecciona el icono del colega. Mantén pulsado LT para dirigir a tu compañero, ok, y ahora colega, vale, esto es para los pedos, vale, para elegir a la magia, ok, y ahora sería ir allí, ¿no? Y si yo voy a tener ahora a Boros en lugar de a Kenny, ¡toma! Y Bofa de LB. Eh... Cada colega puedo llevarte con un tipo de problema. El icono de la herramienta orden aparece en el lugar. Que te haga falta el colega... Ok, ok. Vale. Si llego a tener a Boros, ¿cómo pasaba por la...? Eh... Puedes poner el elemento... Alarma Creo. Alfa, ¿le los carteles? Ah... Sí, si... ...vale. El cartelito este... Le abrir la puerta, ¿no? Si, es que estaba muy loco yo aquí explorándolo todo... Ponrime el LB... Sí, sí, sí... Tranquilos, tranquilos... Lo he pillado, lo he pillado, he pillado el amigo. Es eso, o sea, ¿qué pasa si traigo a Botters? ¿Le enseña a Botters sus pechitos? ¿Qué iba a estar yo aquí? Vale, esto ya está. Vale, si los modificadores estos están puestos. Tenía casco nuevo, ¿verdad? Ah, no, son los antiguos. Vale. ¿Puedes ponerle elemento alarma? Sí, ya le había puesto elemento. Ah, sí. Que me liáis, ya se lo había puesto antes. ¿Por qué me repetís cosas que ya estaban hechas? Vale. Tener un parche... De acuerdo. Vale, puedo... Puedo decirle a Kenny que haga otra cosa, por ejemplo. Vale, o sea, puedo... Igual le puedo decir a Kenny que se cole por los sitios o algo por el estilo. ¿Por qué usé lo del teléfono y tal? A ver, espera. Déjame probar una cosa. Aquí, por ejemplo... No creo que puedo decirle a Kenny que suba. No es Superman, pero puedo decirle... No, tampoco. Ok. Vale, vale. Es bueno que se sabe. Hay un compañero exclusivo para cada acción. Burrows no serviría. Necesitaba a Kenny a la de huevo. Ok. Vale, o sea, que es obligatorio tener a cierto compañero en cierto momento. Por cierto, los puedo cambiar en el momento que quiera, ¿no? Eso más. No, 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 no. No, no, no. Vale, espera. Voy a cambiar a disparar ahora. De acuerdo. Le he golpeado. Por lo menos me lo he quitado uno. Vale. Vamos a ver. Vale, maná. Sí. Entonces, por ejemplo... Vamos a ver qué tienes. Vamos a utilizar la poción de maná grande. Subida de maná. Sobrecarga de maná. Oh, Dios mío. Mis pedos. Oh, ¿en serio? No. No me puedo creer. Me acabo de cagar encima. ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo esperaba. Yo se lo quería tirarme un super pedo. Dios, cómo duele. Estoy todavía asqueado de lo que acaba de pasar. Vamos, Kenny. Vamos, Kenny. ¿Por qué? No lees los carteles. Si hubiera ido un golpe. Vale, que sí. Que no me leo los putos carteles. Por Dios. Que jicas sois. No, no me he leído el puñetero cartel. Seguro que alguno de vosotros os habéis saltado algún cartel alguna vez. Dios mío, santísimo. ¿Qué coñazo dais con que Alfa está ciego? Alfa no leo los carteles. No, es eso. No. Vamos a meterle a este Unas flechitas Supercanny Vale Vale, tenemos la llave Alphapip, ¿cómo me voy a gastar una poti? Pero yo que sabía que si utilizas una poti Y te sobras de maná Te cagas encima Tenía que probarlo Vale Alphapip, te voy a mutear, Glau Oh, Dios mío, que hay un Voy a cerrar, oh, Dios mío Hay paz para los muertos Vale No puedo abrir esta Ok El janitor ya había entrado aquí, ¿verdad? Sí Fuera, fuera, fuera Espera, igual Igual Yo no, yo sí leí los carteles cuando los jugué Vale, pero yo a veces voy con un poco de prisa Y voy diciendo Vale, ahora tengo que hacer esto Ahora tengo que hacer aquello Y voy dándole caña Seguro que algún cartel te saltaste Y no estuve yo ahí para decirte ¿Otra que ya te saltaste ese cartel? Yo en los juegos siempre leo todo Yo nunca me salto nada Yo en los juegos siempre leo todo ¡Yo nunca me salto nada! Vale sí, señores perfectos ¡Vale, sí, señores perfectos! ¡Ahí está aquí! ¡Cuoya la clave! ¡Suscríbete a tu arma! ¡Aguanta la llave! ¡Protecta las líneas de frente! ¡Suscríbete a tu arma! ¡Suscríbete a tu arma! ¡Papas, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Joder, mira que está muerto el pobre! Vamos a ver otro entonces. Es que el beso... Prefiero darle flechazos. ¡Beautiful game! ¡Rug and roll! ¡Hagamos arder a ese pelirrojo! ¡Los arqueros! ¡Rug and roll! ¡No peor! ¡No puedo hablar! ¡Ah, no puedo! ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Se lo está gemiendo el tío Kenny, ¿qué te pasa? Porque estás Kenny agachado A ver Espera Opos Para no espese que Uy, peluca, dinero Ok Crash Vale, en teoría tengo que ayudar a este ¿Qué es lo que quieres, Kenny? Explícamelo ¿Qué es lo que quieres, Kenny? ¡Qué es lo que quieres! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Pues nada, ahí te quedas! ¡Vamos a probar con Butters! ¡Hostia! ¡Vamos a probar con Butters! ¡Hostia! ¡Que crack! ¡Sí, señor! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Hey! Me pensaba que era un gauder. ¡Han demasiado de ellos! ¡Han demasiado fuertes! ¡Han demasiado fuertes! ¡Han demasiado rojo! ¡Para que puedas tomar la llave de oro y encontrar la llave de oro! ¡Puedes acceder donde he fallado! ¡Bienes a los prisioneros de Mackey! ¡Ok! ¡Vale! ¡Vamos a volver otra vez con Kenny! ¡Gracias, Butters! ¡Que magia tan poderosa! ¡Ok! ¡Le podes poner artefotos a lo maduro como las armas! ¡Vale! 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 Quedarte en el colegio para rescatar al chaval, muero un montón. ¡Perfecto! Para. Puntura facial, poción... Ah... Espera. Oh! ¿Puedo entrar allá? ¡Eso es suficiente, intruder! ¡Puedes mío! ¿Donde está tu hall pass? ¡Dios! ¡No hall pass? ¡Entonces es hora de escribirte un referente! ¡Que flipado! ¡Que flipado! ¡Eso es el boss! ¡Buen provecho en el boss! ¿Puque? ¿Crees que esto es un juego, joven? ¡Oh, mierda! ¡El 4º muerto está autorizado! ¡Vamos a ver lo que tienes! ¡Y golpea todo! ¡Es genial este ataque! ¡Vale! ¡Todos al suelo! ¡Vamos a manchacarlos! ¡Estás atacado! ¡Estás atacado! ¡Solo queda este! ¡Es que que ni es la hostia, eh! ¡Vale! 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 ¡Gracias por brindarme a mi chico! ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Oh, bueno, voy a ir a Coopakeep. Nos vemos ahí, creo. ¿Puedes mantener un secreto? ¡No puedo! Es un placer ser verde. Cacería mayor con Jimbo. ¿Utiliza la botella de alcohol? Desinfectante para traer... Oh, Dios mío. Ya me pondré con la de Jimbo. Vamos a continuar con esta. Más cacería mayor con Jimbo... Esto de aquí es cacería mayor con Jimbo, of course. Está por todas partes esa misión. Aquí está. Vale. Hola, chicos. Muy buenas. Lo he conseguido. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Oh, yeah. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A Carrier Raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of... The Bard. The Bard? Oh, God! Not the Bard! The Bard is a level 10 Drow Elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. No, no, no. You gotta fill your hand all the way. Remember, hope in one hand, fight in the other. And you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Well, es que él lo hace arriba y abajo. La L. Entonces ayer me tipo lo estaba haciendo así y digo, espera, hay que cambiar No, 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 tienes que llenar tu mano todo el camino Recuerda, poniendo una mano y poniendo la otra Y tendrás una arma potente en una de tus manos Déjame mostrarlo una vez más ¿Cómo desconcentra estar haciendo esto? Estoy escuchando písela hacia arriba, abajo, arriba ¿Ves cómo funciona? Ah, por Dios Ah, por Dios, pero si lo estoy haciendo bien Vale, vale, no hace falta que me... Carmen, por Dios Quiso toda la eleganza del monóculo así No, 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 tienes que llenar tu mano todo el camino Recuerda, espérate en una mano y pote en la otra Y tendrás una arma potente en una de tus manos Déjame mostrarlo una vez más Cuidado Non, no, 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 no lo entiendo No, 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 no lo entiendo, o sea, estoy moviendo la vida y no sale como funcionaba antes A ver Abajo y izquierda y derecha Es que lo estoy moviendo bien Izquierda, derecha Ahí se queda quieto De repente empieza a temblar de nuevo Que sí, Carmen, que sí Eres muy pesado, pisa Y tienes una potencia potente en una de tus manos Dejame mostrarles una vez más Cuidado Es que no lo entiendo No entiendo el movimiento de esta mierda Nunca mejor dicho Para abajo y ahora Es que no lo está mostrando bien arriba Ahora veamos cómo se vea que es el real oponente Hey, hey, Malgutson Malgutson, ¿podrías ayudarnos con algo? No, no, es que sea Ah, ¿no? Voy a probar con Douchebag real quick, he's going to try a new move. I'm good. Now, Douchebag, cup of spell. Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. And never on a man's boss. If the Carrier Ravens are correct, the Bard is hiding out at the end of the giggling donkey. We must find him before he is able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the Bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey. Sweet. Y ahora puedo elegir hacia donde dispararlo. Y ahora puedo elegir hacia donde dispararlo. Y ahora puedo elegir hacia donde dispararlo. A la barda del guerrero. No es el momento de ataque. Y balón prisionero. También es nuevo. Rebote y golpea a un objetivo al azar. Vale, sigue siendo mejor el arco. Bueno, por todas las modificaciones que le he puesto. Pero aún así hace más daño. Así que me lo quedo. La bandana. No sé por qué me han dado esta bandana. Pero voy a seguir con mi casco. Ah, sí. Me han cambiado el equipo entero. Armadura de luchador. Y los guantes. Ok. Ok. Ok, ok. Ahora con estas habilidades nuevas tengo que probar. Tengo que probar cositas. El área de un glicio de glicio es un lugar peligroso. Estoy quedando aquí para guiar la base. Es algo muy bueno que estoy aquí. ¡Sí! ¿Qué has hecho? Tanta de basura. Sweet. Agujeros en la capa de la zona. Yes. Seguiremos, señor Deucebag. El final del giggling donkey harbors la sangre de los Zaron. A glass of meadle wine, por favor. No meadle wine today, solo fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, um... Anyone seen the bard lately? Please, Greta. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Deucebag? Butters, Deucebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okay, he's a quedan arriba. You think the bard really down here? You know the bard is really down here? It's on. Ah. I'm sorry. You know. You know. I'm sorry. I'm sorry. Well, you could see the bard is really down here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el barro! ¡Azlast meg Author, Square 신 is луч closet! … ¡Oh, Dios mío! ¡ICK teachersados, Hofadín! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una punta! Nunca deberías de venir aquí nunca. Él es un bot de nivel Diem. Y con mi lucha, las haréar mis officers con馬istas deefeno senators, connin giveme las canciones mapping! ¡Das Pikachu! Por lo que na vez quiero użyar おxie! ¡Oh a alla, te molestas, por favor! Podemos estar así, ¿verdad? Vamos, tú puedes, confío en ti Vamos ¡Vamos! ¡Yes! Lo conseguí ¡Ahí fue una esposa de Stoneberry, hola! No hablaba mucho, pero, chico, lo seguí Espera, ¿quién ha vuelto? ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Bloque! Tengo una buena lana que se ha puesto. La maquina de Stoneberry, que también es tu madre. ¡Kick in the balls! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No menos! ¡Botters! ¡It's time to use the hammer! ¡By the hammer of butters! ¡Aaah! ¡That was the most perfect throw I've ever seen! ¡Aaah! 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 ¡Botters! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ise es la flautada! ¡Que se que se ponen la flecha en tu lugar! ¡Voy protegeré este chico de la verdad! ¡Aaah! Vale, vale, pero puedo... Ah, pensé que podría asustarles con esto. No, no funciona. Ok, a ver si esto va. Tengo que primero elegir el pedo a distancia y... Ok, queda el tío hecho polvo, ¿no? El tío está detrás de una... ¡Espera! ¡Ey! ¡Es tu docebag! ¡Está aquí! ¡Eh! Tengo algunos amigos aquí. Voy a manejar esto. Me ocupo esto. Ok. ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Au! ¡Mi ancho! Creo que podría ser rompido. Tal vez debería mirar. Vale, ya he abierto el camino, ok. ¡Oh! ¡¿Quieres algo de esto?! ¡No! ¡No! ¡Para la hora que se han puesto ahí, igual puedo encender esto desde aquí, no? Mi ancho, creo que está roto. ¡Tu mundo es el comandador! ¡Fue feliz de curar al perro, pero necesito tu comandador! ¡Eso es como funciona! Espero que no estemos en problemas por esto. ¡Vale! ¡Vale! Este tenía un escudo, así que vamos a darle. Si, se ponía a usar el móvil, ¿sabes? Me dio el combate. Me da una pena cada vez que hago esto. No tienes mana suficiente, vale. Vale, vale. Tenía que verlo. ¡Sí! ¡Ja! ¡No! ¡Ah! ¡Eeehh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Estamos cerrados! ¡Podemos estar soltados aquí por siempre! ¡Aaah! ¡Sí, señor! ¡Papá, bien! ¡Ahora se ve mejor, ¿no? ¡Eso, señor! ¡Papá! ¡Mi sangre está curada! ¿Puedes irnos a la derecha? Creo que nos han cerrado. No creo que no se pueden cuidar de nivel 12. ¡Vamos adelante! ¡Papá! 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 ¡Aaah! ¡Alguien ayuda! ¡Eso vino de la cocina! ¡Vamos! ¡No vas a irnos a la cocina! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Aaah! 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 ¡Gracias, devil! ¡Aaah! 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 ¡¡Me odio! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Crees que esto es divertido? ¡Puedes pagar por eso! Acércate, o algo malo que suceda ¡Oh, no! ¡Oh, no! No lo siento, amigo. Pero tenía que hacerlo. ¡Suscríbete a mi febrero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tu palabra es la comandad, mi lord! ¿Puedo curar al rey, mi lord? ¿O quizás dejarlo sufrir un poco más? No estoy muerto, todavía no puedes destruirme. ¡Tu palabra es la comandad, mi lord! ¡Tu palabra es la comandad, mi lord! ¿Qué? ¡Miradlo, amigo! ¡Los poderes estaban demasiado fuertes! ¡El bardo! ¡Está en una de las habitaciones! ¡Los trajeron a la princesa Keene! 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 ¡Suscríbete! No está muerto, todavía no puedes destruirme. ¡El rey sabido se ha hecho por eso! ¡Vale al nuevo niño mientras voy al lado y hago contacto con el rey de la hellas! ¡Vale! ¡Ya en abierto! Vale. ¡Mucho mejor, no? en una verdadera online revisión. Use your magic on the front door, Deucebag! Hey! Hey, open the door! No prisoners! Aw! I'm opening dead balls on the door, you guys! Use your magic on the front door, Deucebag! That's cheating! Attack the bird! What are you looking for, pussy? I hope you guys don't get angry, but I have to smirk you! Look around! Let's see how you feel with me! Hey, wait for me! Oh, Dios, me! Oh, no! ¡Virgen Santísima! ¿Está muerto? ¡Si se vive! ¡Guau! ¡Por eso está brutal! No tengo mana No tengo mana Brutal es el caos, si señor Profesor caos Ya está quemado, ya tiene de todo el pobre No sangrado, sangrado y fuego Y patada en las pelotas Fuerzo, nada hasta pena y todo ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh, quería mostrar la gracia. ¿Dónde está el rey? Está ahí. Está mal asombrado. Buena cosa que mis habilidades de medicina son más de 4. Nosotros revivaremos el wizard. Ustedes, salgan a la derecha. No hay duda, la princesa está siendo rechazada. Como hemos dejado la casa. Sé que quieres obtener la mayor parte de este juego, pero nuestro amigo, por favor, está siendo rechazada. Vale, que me mejoro. Esto aumenta el daño de tu movimiento de embestida. No está mal esto para romper las defensas de los enemigos. No está nada mal. Tiene la derecha mejorada que aumenta el daño. Los objetivos aturdidos sufren del final. Cada golpe te hace recuperar unos pocos pgs. Cada golpe con el bate inflinge ahora daño desangrado. Y este ejecuta otra acción si embestida noquea el objetivo. Al conseguir un ataque perfecto podrás lanzar el casco al enemigo para causarle sangrado. Esto es un montón. La broma es este. Tengo que llegar a la princesa. ¡Dios mío! ¡Detén la violación de Kenny! ¡No puede ser! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡He mantiene a un prisoner! ¡Ah! ¡TIN EA, AUGRENO! ¡ bugün pienso que Kenny le pidió que fuera de lightlyola! ¡Ah! ¡Oh, qué putada! Espera, ¿puedo...? ¿Se rehace esto? Están violando a Kenny. Muy malo porque solo están haciendo ruidos con la cámara, ¿ves? ¡Oh, qué pena! Creo que tenía que haber hecho... Lo he hecho de forma incorrecta. ¡Aaah! Esto es incómodo, sí, es muy incómodo. ¡Estáte quieto! ¡Ah, mierda! ¡Oh, no! Ah, vale, ahora puedo subir. Ah, vale, no. Estaba bien entonces, ¿no? Ah, vale, vale. Estaba haciendo un camino, de acuerdo. Pensé que tenía que hacer una especie de caminito para... ...en modo épico. ¡Uy, aah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se flipan! ¡Victoria! ¡Penny! ¡Estás libre! Vale, vale. No sé por qué... Pensé que tenía que hacer un caminito para la bola para que cayese. Entonces estaba aquí rayado con eso. Ok. Vale, Kenny es safe. ¿El popó que hizo pipí? Ponía eso? Madre mía. Ok, vámonos. Madre mía. 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 Oh, esas son algunas grandes olas. Oh, hombre, oh, hombre. Joder, siempre caen. ¡Buen trabajo, Princesa Gone Wild! Hombres. ¡Ah, ahora! ¡Duke! ¿Vas a llorar tus papas? ¡Logro desbloqueado! ¡No te levantes! ¡No tienes lugar a correr, Bard! ¡Dame el círculo de la verdad! ¡Date de mí, si puedes, Wizard King! ¡Voy a por agua y ahora vuelvo! Voy a por agua y ahora vuelvo. ¡Date de mí! ¡Date de mí ahora! ¡Date de mí! ¡Date de mí ahora, sicotzdem! ¡Date de mí ahora! ¡Date de mí ahora..., ¡Date de mí! ¡Date de mí ahora! ¡Date de mí! ¡Date de mí ahora! ¡No es un триos de los mejores Wizards! ¡El círculo seㅋㅋ con Lorenzo! ¡De entrarLEjera a todos. ¡Bien, ¿le haré a Minshew?! ¡Saca la hijo, Ducha de Dios! ¿Quién es el Ducha de Dios? ¡Suscríbete a ti! Y te va a enseñar algunas manas, bardo. ¡El gran pedo! Pues utilizamos el pedo, este. Lanza un montón de magia contra el enemigo, escándalo, reduciendo su ataque y su defensa. Dispara la única o poderosa ráfaga mágica a corto alcance que también aturde a los objetivos. Hmm, esto mola. Aturdirlos a todos molaría un montón. Sí, vamos a probar esta. Vale, mantén el rebajo hasta que veas el gas y después... vale. Vale, demasiado, ok. Me ha pasado. Pensé que vea, a ver, era más rápido. ¡Ah, qué desperdicio! Tengo que practicar la realidad. Vale, Kenny. ¡Oh, Kenny! Estampida de unicornios. Cabalga sobre un unicornio mágico para arrollar a una fila de enemigos. Oh, Dios mío, santísimo. No se ap multiplicaron. Perdón, los caribes están danzando. Gently now put your mind to... Oh! Que te he vuelto! Bien! Y ni puedes volver a hacerlo? No! Oh, shit! 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 Sweet! Vale, vamos a darle de nuevo... Close your eyes, no more thinking about... Thinking about your troubles Sleep now with... Jesus! Where you are best! Set him up! Eh! 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 Vale... Vamos a volver a tumbarlo... Y... ... 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 Moneto de debilidad, dinero... Moneto de debilidad. ¡Oh! Moneto de debilidad. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gorro delfo de los bosques! ¡Sweet! Ok. ¡Mola! Tengo que ir arriba. Me dejé cosas en la puerta de arriba. Salté muy rápido. Espera, espera, espera. Un segundo. ¡Hola, Carmen! ¿Está listo para ir, Sr. Douchebag? No. Ok, pero rápida. Este barrio no es más seguro para Arcand. Puedo subir por aquí. Creo que puedo subir por aquí. Sí. Vale. Esto... No puedo. Ahora sí. ¡Oh! ¡Tenía que haber roto! ¿En serio? ¿En serio? No me deja tener que haber roto esto. ¡No! ¡Le he activado el...! ¡Ah! ¿En serio? ¿No puedo bajar? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es muy raro. Vale. La mochila... Ok, bueno. Tampoco veo nada por aquí. Sería para volver o algo así. ¿Es un queso? Ah, es una esponja. Vale. Ah, vale. Puedo romper esto. Ah, vale. Ahora puedo subir por aquí, ¿no? Mmm... De acuerdo. Hay varias formas de llegar al mismo sitio. Comprendo. Vale. Creo que no hay nada más. Y... Bajar por aquí. En modo épico. Saltando. Aunque no veo el hueco en el techo, pero bueno. Imagino que está ahí. Y las otras habitaciones las habíamos explorado, ¿verdad? Bueno, ahora que se han ido la peña... No creo que haya quedado nada, ¿no? El ladito de los personajes de Alpha. No quiero saberlo. Muchos tacos. Así que sí, ya sabes. Si quieres realizar un buen pedo... Ya sabes lo que debes comer. Muchos tacos. Vale, no. No hay nada por aquí. Está todo limpio. Y el sotón, imagino que tampoco habrá nada. Vale. Vamos a hablar con Carmen. Y volvamos al principio. Eh... Este no será el final del juego, ¿verdad? Se me haría muy corto. Aunque llevo ya como unas 6 horas jugadas. Pero joder. Pararía un poquito más. Aunque hay un montón de misiones secundarias que no he hecho. Me imagino que ahora pasará otra cosa. ... El Stick of Truth es back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. Es una noche de escuela, hermano. Tú y tus amigos pequeños druidos necesitan... ¡No somos druidos, mamá! ¡Nos somos guerreros y bizarros! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Vas a dormir! ¡El resto de ustedes también debes ir a casa! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Es tarde, hermano! ¡Sos padres estarán preocupados! ¿Puedo ver a Karman en su cama? Esto va a ser un poco extraño. ¡Karman! He venido a tocarte por la noche, Karman. ¡Karman! No, este es el baño. Deja la caca que dejé aquí. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! Vale. Ya tengo munición. Bueno, no puedo ver a Karman en su cama. O sea que... Vámonos a qué. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Uh! Ahora es de noche. Sweet. Vale. Todo está cerrado, supongo. ¿Ocurrirá algo de noche? ¿Algo diferente? Vale, esta es mi casa. Creo que esta es la que ponía vendida en la parte frontal. ¡Bueno! ¡Ahí está! ¿Tienes algún nuevo amigo, sweetheart? Sí. Nada que decir, ¿eh? Qué sorpresa. Está tarde, sweetie. Vámonos a la cama y estaré ahí para decir buenas noches. Buenas noches, pequeño hombre. Espero que estés tan contentos como nosotros. Todo va a ser mejor ahora que estamos en esta ciudad de montaña quieta. con la barba y la peluca, el maquillaje, el monóculo. ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No me pueden abducir! ¡No puede ser! Esto tiene que ser una broma. Es una broma de los chicos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me abducen a Karman una vez! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh, no! El primer episodio de South Park es cuando abducen a Karman. ¡No! ¡Saltadme! ¡I'm having a dream again! ¿Ok? ¡Que-Dreamin! ¿Qué está pasando? Oh! ¡Jesús! ¡Jesús de Cristo! ¡Oh! ¿Podemos intentar el gran color silver nuevamente? ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío santísimo! ¡Oh, Dios mío santísimo! ¡No, no! ¡No! ¡Ha friado el spinter! ¡Yes! ¡Oh, Dios mío santísimo! ¡No podréis con mi trasero! ¡Malditos! ¡Oh, no, no, no! No, no, no. Oh, shit, no. Esto le paso a Karman también en el primer episodio. ¿Es tu primera vez que se probó? Sí. Sí, es un dolor, pero... Esto es el tipo de cosas que has hecho viviendo en una pequeña ciudad remota. Al menos no tenemos que lidiar con el tráfico. ¡Hey! ¡Te rompiste! ¡Todo, tienes un control increíble de tu as**! ¡Me la pierda también! Esto que va a ser buena mejor. Bueno gente, vamos a dejarlo por aquí. Voy a guardar... ¡Oh, Dios mío! Voy a guardar la partida y en el siguiente... Tenía que haber guardado antes de dormir. Sabía que tenía que haber guardado antes de dormir. Bueno, así nos quedamos con el hype para el siguiente directo. Es tardecillo ya. Ya son las 3 de la mañana aquí. Y no es. Así que vamos a guardar. ¡Partida! ¡Yes! ¡Oh, Dios mío! Lo dejamos por aquí con todo el hype. ¡Qué ganas de seguir, por Dios! Pero mañana a mañana le damos más caña. Sobre las 10, espero hacerlo un poco más temprano. Así que espero que os haya gustado el directo de hoy. Y nos vemos... Nos vemos en el siguiente vídeo, Alfa. Corte y cierro.